Buenas noches mis amores, espero que estén muy bien, los saluda su maestra Andrea Espinosa y les mando un abrazo y un saludo con mucho cariño y también mi ranita Mozzi, déjenme alcanzarla que aquí está como siempre, por favor suscríbanse, ya saben que este canal es gratis con mucho cariño para ustedes. Bueno mis amores, pues sin más preámbulos, continuamos con la parte que sigue de Romanza Anónima, aquí tenemos la número 6, ya casi terminamos, yo creo que la clase de hoy y la de mañana ya vemos el final. Por favor mándenme comentarios, mándenme saludos, yo siempre los leo. Bueno pues sin más preámbulos comenzamos, su repaso de siempre, primer cuerda, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta y en mi guitarra, primera, segunda, tercera, cuarta, quinta y sexta. Muy bien, y el número de traste, si viene aquí un 7, quiere decir que nos vamos al traste número 7, sí. Bueno lo voy a hacer un poquito más hacia este lado para que vean, para que vean tengan una mejor visibilidad, eso ahí está. Bueno, entonces si es número 7, primer cuerda, me deslizo sobre la primer cuerda y me voy al número 7. Bueno mis amores, pues les pedí que marcaran con el corrector el traste número 3, es 1, 2, 3, el 5 y el 7 con un corrector. Bueno, pues aquí ya tenemos la cejilla completa al 7, a mi tercer puntito. Yo grabé un video para cómo ir haciendo, ir preparando la cejilla, primero con dos dedos, por favor búsquenlo en la sección de videos para que fortalezcan su mano izquierda. Bueno, y aquí comenzamos, me pide en la primer cuerda 7, al poner mi cejilla, ya estoy oprimiendo el 7, en el segundo me pide 7 también, aquí está, y entonces yo pongo mi cejilla y en el bajo me está pidiendo también un número 7, entonces aquí tengo 7, 7 y 7 en el bajo. Pongo mi cejilla completa, ahí estoy sonando 7, 7, se me ahogó un poquito 7, 7 y en la tercer cuerda me pide 8, 1, 2, 3. Entonces ahí estoy presionando, voy a cambiar de posición porque me da más fuerza poner la posición correcta, ok. Bueno, entonces aquí tengo 7, 7 que lo estoy oprimiendo con mi cejilla, ahí está, 7, 7 y mi bajo en 7, ok. Y ahora me pide 8 en la tercer cuerda, lo voy a poner con este dedo el 8. Aquí ya tengo, así, ya tengo mi bajo en 7, la primera en 7, la segunda en 7, ya no se me está ahogando mis amores. Ustedes tienen que aventar, miren, como lanzo mi mano hacia atrás, porque esto me da fuerza en la cejilla. Si yo hace rato estaba con mi otra pierna, entonces eso me da un poquito de debilidad a la mano, pero ahorita ya estoy presionando bien, y voy a tocar sexta, primera, segunda, sigo la misma dinámica, anular, medio, índice, ok. Anular, medio, índice. Y voy con bajo y anular, aquí está, anular y bajo, ahí está, medio, medio, índice, eso. Y tengo que presionar hacia atrás. Cuando sientan cansancio, suelten su mano, ok. Ya empieza a sentir uno un pequeño ardorcito y ya suelta uno. Entonces vamos, pulgar, 7, 7 y 8. Ya tengo ahí preparada mi, tengo preparada mi posición. Y vamos, pulgar, medio, índice. Muy bien. Ahora me pide, ya tengo ahí. Ahora, dejo este dedo, dejo el 8 en la tercera cuerda, aquí está, aquí está, uno, dos, tercera. Este es mi 8, porque este es el 7. Ya ven que lo marque. Y me pide que toque 7, que ese ya lo tengo puesto aquí en la cejilla, abarco 7, 7, ok. 7, 7. Aquí está con mi cejilla. Y dejo el 8. Y me pide ahora en la primer cuerda 8. Voy a poner este, con este el 8, con el dedo número 3, ok. Ahí está. Tengo todos los 7, me pide 8 y me pide 8 en la primer cuerda. Tengo aquí 8 y en la segunda, se va con la cejilla 7 y tengo aquí 8 y 8, ok. 8, 8, así ya están para que los vean. Y lo toco, anular, ahí está, anular, medio índice. Ahí está, anular, medio índice. Bueno, voy a hacer estas dos posiciones desde mi arpegio, entonces presiono fuerte y lo hago así. Ahora pongo mi 8 y regreso a la primera y quito este dedo. Hago exactamente lo que acabo de hacer, pero sin bajo y quito el dedo que había puesto aquí, ok. Y toco exactamente lo mismo de mi primer posición. Entonces lo hago completo, vamos despacio, con el bajo, 7, 7, 8, ahí está. Pongo el dedo 3 en 8 y lo vuelvo a quitar, ahí está. No lo pongan hacia abajo, lo hago para que me vean, ok. Y se está ahogando un poquito, porque esto se tiene que hacer rápido, viene uno con velocidad y lo hace uno rápido para que no se ahogue. Entonces, vamos, lo tomo rápido. Aquí está lo que les acabo de explicar. Y pongo el 8 de do 3 y lo vuelvo a quitar. Muy bien, ahí está. Ahora dejo el 8 aquí, sigo con mi cejilla. Bajo 7, o sea, en el bajo está el 7. Aquí está sonando. Sigue la misma posición anterior. Miren, todo esto es la misma, no varía. Es la misma, el 8, 8, 8, 8. Y aquí está 7, 7, 7, 7, ok. Entonces, el 7 lo tengo con mi cejilla. Aquí, como se los acabo de decir, en la segunda, aquí está el 7. Y me pide, bueno, me pide el 8. Ya tengo con mi cejilla el 7, el 8 como lo tengo anteriormente. Pero ahora me voy a ir hasta el 11, que es aquí, ok. Este es el 12. ¿Se acuerdan que les expliqué que el 12 es el que pega con el dorso de la guitarra? Este es el 12. Pero aquí me está pidiendo 11 para estirar. Esta posición es un poquito difícil, pero recuerden que ya subí un video para ir preparando mi cejilla completa. Es así, primero trabajar así, y luego así, y luego así, así. Y cuando les duela van a descansar su dedo, y después ya lo van a hacer poco a poquito. Empezamos hasta acá, luego vamos subiendo nuestra cejilla, hasta subir hasta arriba, que se escuche limpio. Les recomiendo que vean el video, por favor, cómo preparar la cejilla. Bueno, seguimos avanzando mis amores, entonces 7, 8, 7, 11. Aquí está mi cejilla, aquí tengo el 8, el 7, y me voy al 11, aquí. Lo toco con el bajo, perdón, este lo puse mal, lo había puesto en el cuarto. Tiene que ir en el tercero, luego, luego me sonó. Ahí está. Una vez más, va con bajo. Ahí está limpio, ¿ok? Limpio quiere decir que no se ahoga. A veces se nos ahoga y suena así. Y ya limpio cuando uno presiona bien fuerte, entonces ya se escucha. Aquí tenemos la posición, 7 en el bajo, 8, 7 y 11. Esta es la que se queda casi todo el tiempo de esta parte de la pieza, ¿ok? Bueno, ahora vamos, 8, 7, 8. Este ya lo tocamos. Aquí, 8, 7, 8. Entonces va a ser 8, 7, ya está con la cejilla, 8. Vuelvo a poner mi dedo aquí, ¿ok? Y lo toco sin bajo. Ahí está. Ya lo tocamos, 8, 7, 8. Y ahora me pide bien fácil, 8, 7, 7. Que ya lo tocamos aquí, 8, 7, 7. ¿Ok? Entonces ya tocamos estos dos. Aquí ya son conocidos para nuestras manitas, vamos. Entonces, 8, 7, 7. Quito este dedo y dejo anular medio índice. Anular medio índice. Bueno, voy a hacer este completo con este y con este. ¿Sí? Con el estironcito aquí del 11. Recuerden que este es el 12 y este es el 11. Y vamos así con el pulgar. Lo tomo desde aquí con el pulgar. Ahora mi dedo 3 lo pongo en el 8. Y lo quito. Muy bien. Vamos a hacerlo juntos esta parte y después lo hacemos todo desde el principio. Entonces vamos, cejilla, 8 y cejilla completa. Y pulgar, la misma dinámica. Anular. Perdón, perdón. Discúlpeme, ahí va. Va con el 11. ¿Ok? Anular medio índice. Vamos así. Ahora aquí con el 8. Aquí pongo el 8. Ahora lo quito. Y ya están estos tres. Vamos a hacerlo desde aquí, mis amores. Para hacer estos dos juntos. ¿Sí? Entonces recuerden, mi cejilla voy a descansar un poquito. Porque como lo estoy haciendo muy lento y dejo la cejilla. Cuando les digo que cuando les empiece a doler. Abren y cierren su mano para que descansen. Ok. Vamos desde aquí. Entonces tomo mi ceja 7. Y este dedo en el 8. 8. 7. 11. 8. 7. Ok. Lo voy a hacer un poquito más rápido. Va. Una vez más. Lo tomo desde aquí. Y me faltó mi bajo de aquí. Una vez más. Y... Bajo. Muy bien. Y ahora me voy al número 7. Que ya tocamos con el dedo 4. Este es mi dedo 4. Y ahí lo tenemos marcado. El 7 donde estaba la cejilla. Y doy bajo. Y doy bajo y 7. Ok. Anular. Medio. El medio a la 0. El segundo al aire. Y la tercera al aire. Bajo. 0. Aquí la sexta al aire. Y la primera en el 7. Donde estaba nuestra cejilla. Vamos a desplazar nuestro dedo meñique. El dedo número 4. Estábamos aquí. Mis amores. Desplazamos el meñique. Y ahí está. En el 7. 7. Y esta es muy sencilla la posición. Ya la tocamos. Al principio. ¿Verdad? Ya la tocamos. Ahí está. Y recorro con mi dedo meñique. Al 5. Ya saben que tenemos aquí marcado con mi corrector. Nuestro corrector. 7. 5. También pueden poner aquí arriba su corrector. Para que las personas no se den cuenta. Y aquí ponemos el truco. Nuestro corrector. Nuestro corrector. Y aquí. Bueno. Ok. Entonces vamos. Desde mi cejilla. Aquí está en el 7. Y lo voy a tomar. Desde aquí. Ok. 7. 8. 7. 11 con bajo. 8. 7. Meñique. Al séptimo. Meñique. Al quinto. Muy bien. Muy bien. Vamos a hacerlo juntos. ¿Listos? Vamos. No digo nada. Una vez más. Y. Y. Eso. Última vez. Muy bien. Cuando vamos al 7. Pueden hacer un vibrato. Muy bien. Bueno mis amores. Pues de una vez les quiero. Que veamos. Una parte más. Para que tengan tarea ahora. Que es puente. Puente del. Del veintiuno de marzo. Aquí está. Ay. Se las acerco. Para que le tomen su foto. Aquí. Aquí está. Ahí. Gracias. Muy bien. Pues seguimos avanzando. Esta parte está bien sencilla. Ahora sí. Me voy. Al. Número. Primer cuerda. Tercer traste. Entonces yo venía así. Del 7. De lo que toqué ahorita. 7. Con el bajo. 5. Y ahora. El dedo 2. Lo toco. 3. 0. 0. Ok. Me anular. Medio índice. La misma dinámica. 3. Y otra vez. Pero esta vez con bajo. Muy bien. Entonces. 3. 0. 0. Tercer traste. Primer cuerda. Segunda al aire. Y tercera al aire. Una vez más. Lo mismo. Pero con bajo. Y. Segundo traste. Con el dedo 1. Misma dinámica. Y ahora. Todas al aire. Esto está bien sencillo. ¿Verdad? Mis amores. Vamos. Desde aquí. Tercer. Tercer traste. Con el dedo 2. Porque ya me desplacé anteriormente. Con el 4. Y lo hice así. Ahora. Dedo 2. Aquí está. Dedo 2. Tercer traste. 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 Una vez más con bajo. Traste. Segundo traste. Sin bajo. Y todo al aire. Muy bien. Tengo. Muy bien. Bueno. A ver. Me gustaría tocar toda esta partecita. Se las voy a poner acá encima y luego la quito. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? A ver. Vamos. Con las dos secciones. Entonces es. Dedo 4. Y lo que vemos ahorita. Dedo 2. Tercer traste. Lo mismo con el bajo. Segundo traste. Y todo al aire. Muy bien. Bueno. Voy a tocar ahora sí. Toda la sección. Y.